¡Aplausos! 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 y la virtud le da razón Guitarra, triple y repito son el centro de atracción La cocharaca acompaña para llevar la emoción Esto es lo más bonito, lo seguro de verdad, así es que descansa el alma y se siente en libertad, no voy a hacer que ver, no se le pasen a mi Dios vive sembrando esperanza y paz en el corazón ¡Para Raurito! Colonia en patria gloriosa con alegría yo te canto eres tú la más hermosa por eso te quiero tanto Colonia en patria gloriosa con alegría yo te canto eres tú la más hermosa por eso te quiero tanto Soy el fiestero mayor y este es mi grupo fiestero